Estos videos pueden ver ustedes en la página oficial de Marbella Facebook Pueden verlo Recuerden que vamos a subir estos videos También vamos a estar subiendo en la página también De Finca También vamos a estar subiendo también en la página de PidioPictor.net Señoras, vamos a darle un fuerte aplauso para ella, que se escuchen ¿Dónde está esa bulla? ¿Qué pasó? Estamos mudos ¿Dónde está esa bulla, mujeres? Oh my God, Dios mío, creo que falta rumbo, ¿verdad? Falta rumbo, falta rumbo Señoras Mira como ando me amo por tu piel Borracha y apasionada, ni más por tu amor Mira como ando me viene Cuidado a la borrachera y a la perdición Tú Solo tú Has llenado de lujo por mi vida Abriendo mi herida en mi corazón Tú 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 Solo tú Sombra 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 Tú, solo tú Me has llenado de luto mi vida Abriendo una herida en mi corazón Tú, tú, solo tú Quieres causar el dolor Mi llanto termina este encanto Mi desesperación Ay que rico, gracias mi amor por el apoyo